Música Era la tarde y la hora en que el sol acrestador a los Andes. El desierto inconmensurable, hermoso a mis pies extiente, triste el semblante, solitario y taciturno como el mar cuando en un instante hay crepúsculo nocturno pone rienda su altidez. No voy a seguir con los versos de la cautiva de Esteban Echeverría porque son 2142. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo traigo a colación? Bueno, el armado de esta charla la verdad que me ha llevado a reflexionar o en algunos casos he compartido mis reflexiones para descubrir cuál ha sido el motivo que he estado al frente de este proyecto de construir autos solares en este lugar de la pampa húmeda. Y la verdad que cuando uno empieza a escarbar en su memoria y en tratar de buscar explicaciones se toma de algunas cuestiones que a veces no tienen mucho contenido científico. Esta parte de este verso de la cautiva es algo que lo tengo repiqueteando en mi mente desde la edad escolar. Entonces, en consulta con mi amigo Uco, mi perro, que cada vez que le recitaba esta parte giraba de emoción, dije, esto tiene que ver porque el desierto, los Andes y el sol forman parte de lo que ha sido este proyecto. Bueno, científicamente no podría decir que esto tiene mucha validez. Pero de alguna manera quiero proponerles a ustedes estos motivos que pueden haber dado para lo que yo personalmente me haya puesto al frente de un proyecto de esta envergadura. Y por el otro lado está este concepto de la institución. ¿Qué pasó en ese momento para que en el año 2010 la Facultad de Ingeniería en Olavarría, en el medio de la pampa húmeda, decida aceptar este desafío? Bueno, podría de alguna manera pensar cómo fue ese día en la institución. Los investigadores tratando de correr la frontera del conocimiento sin prisa, con mucha prisa cuando tienen que llenar los 200 informes anuales que se les solicita. Los docentes tratando de reiterar cotidianamente la forma que aprendimos en las aulas, que aprendimos hace 30 años atrás, desde luego, ¿no? Y repitiéndola con la misma metodología. Y alguno de ellos también corriendo la frontera de la... corriendo esta frontera del conocimiento tratando de innovar en las aulas. Y los estudiantes ese día, seguramente tomando algunas clases en las aulas, estando pendiente de la modificación del estado de Facebook de algún amigo, o la llegada de algún WhatsApp, o esperando el milagro de que se cortara la luz. Bueno, en definitiva trato de dramatizar un poco la situación que viví ese día a la Facultad, con una administración haciendo que la zona de confort de cada uno de nosotros se mantenga. Porque o se exhibe una actitud personal para cambiar y salir de la zona de confort, o bien la organización impulsa a que nosotros asumamos desafíos. Y bueno, ¿cómo explicar esta situación ese día? Llegó una misiva con una invitación para participar de la primera carrera latinoamericana de autos solares a la Facultad de Ingeniería, donde, la verdad, no teníamos, hoy no tenemos, fortalezas en el diseño automotriz. Es decir que esa carta podría haber llegado tranquilamente, haber pasado a un bibliorato donde llega a correspondencia recibida, archivo, y hoy nadie cuestionaría tal situación. Sin embargo, trato de explicarme por qué esa carta pasó a una consideración más general para que seamos, entre docentes, autoridades y estudiantes, los que tomáramos la decisión si aceptábamos este desafío. Y así convocamos a una primera reunión. Primera reunión que fue definitoria. Ustedes saben que en estas instituciones, como en cualquier organización, hay dos grupos importantes de personas. Por un lado están aquellos que son entusiastas, se suman rápidamente a los desafíos, y por el otro lado están los incrédulos. En general los incrédulos ganan la mayoría de las apuestas, digamos, por goleada, en algún caso por penal, los entusiastas ganan la toma de alguna definición. Pero ese día yo creo que faltaron a la reunión. Y seguramente faltaron porque dentro de su zona de confort diría, ¿para qué vamos a gastar tiempo en explicar, discutir una cosa que no tiene ningún sentido? Que nosotros armemos autos solares para ir a competir al desierto de Atacama, en el norte de Chile, con ninguna experiencia. Seguramente algo de esto ha pasado. Y como a la reunión no asistieron, la decisión fue participemos. Claro que cuando yo vuelvo un poco para atrás, y acá traje una máquina para tratar de explicar la situación en ese momento, a solicitud de mi hija, Juli, si uno hacía un análisis absolutamente racional, es decir, utilizando el paradigma que impera fuertemente, ustedes saben que los paradigmas, el otro día lo discutíamos en algún ambiente, en algún workshop latinoamericano, los paradigmas nuestros en Latinoamérica son todos importados, ninguno pasaron por la aduana y nosotros los asumimos para tomar decisiones. El paradigma este del racionalismo, que viene de Francia, nos dice que las decisiones deben ser absolutamente racionales, descartando la posible vinculación que tienen las motivaciones, como lo sentimental, como lo emocional y hasta lo visceral. Y una de las herramientas que usa este paradigma, una de todas ellas es, hacer un análisis FODA, hacer un análisis FODA de la situación. ¿Qué es FODA? Bueno, el análisis FODA pretende que nosotros identifiquemos las fortalezas, en un cuadrante, identifiquemos las fortalezas en un cuadrante, que las describamos esas fortalezas, nosotros si lo hubiésemos hecho, bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas en la institución? Bueno, el recurso humano, de distintas áreas, multidisciplinar, que pueden llegar a colaborar en el armado de vehículos solares. Entonces, en el segundo cuadrante se ponen todas las debilidades, nosotros si hubiésemos hecho este ejercicio en debilidades, serían infinitas. Es decir, nadie había estado cerca de un autosolar, nadie tenía un autosolar en su cochera, nadie había visto pasar un autosolar por el centro de la ciudad. Es decir, no teníamos experiencia, no teníamos una carrera de mecánica automotriz como para trabajar sobre las bases de esta cuestión. No teníamos proveedores locales, nacionales, de tecnología para poder armar un vehículo solar. No teníamos recursos económicos. Y bueno, y así podría seguir anunciando, diciéndole las debilidades que nosotros teníamos para nuestro proyecto, eran infinitas. Con lo cual, el tercer cuadrante, este tercer cuadrante habla de las oportunidades. Era una oportunidad fabricar un vehículo solar y seguramente prestigiaríamos la institución, la ingeniería, y con ese vehículo solar nos daría una oportunidad de exhibirnos socialmente, de demostrar que somos capaces de la implementación. Y el último cuadrante son las amenazas. ¿Cuáles eran las amenazas? Las desconocíamos, la verdad, que desconocíamos absolutamente las amenazas que tenía este proyecto. Después comprobamos que todas se cumplieron, que hoy podríamos listar, y realmente se cumplieron que todas las amenazas que podía tener el proyecto estaban disponibles. Es decir, si uno lista en estos cuatro cuadrantes y se pone de acuerdo en una reunión, dice, bueno, más que ser una matriz foda, es una matriz no da. No da. Porque fortalece muy poco, debilidades un montón, amenazas desconocidas, y oportunidades buenas. Ahora, ¿cómo tomamos la decisión de haber participado de esta competencia? De haber dicho, sí, vamos a ir, vamos a armar un vehículo solar, y bueno, acá mi teoría. Yo digo que todas estas cuestiones están atravesadas por lo emotivo. ¿Sí? Están atravesadas por lo emotivo. Y lo emotivo hace que si uno abraza fuertemente estas cuestiones emotivas, es posible que este eje ortogonal haga que las debilidades, por ser tantas, caigan de su propio peso y que las oportunidades sean las más importantes. Y esto es lo que ha tenido el proyecto Pampa Solar. Una conexión emotiva desde el momento que se toma la decisión. ¿Cuál es la conexión emotiva? La pasión. Y esto, con esto, quiero decirles que es la única explicación de encuentro. Y creo que si lo compartimos con nuestros compañeros de trabajo, es la única explicación que se puede encontrar ante semejante no da. Bueno, ¿cómo juntábamos? También es cierto, digamos, hay algunas cuestiones que, sí, lo emotivo, es una decisión importante. Es cierto que nadie en su sano juicio se tira de cabeza la peleta para probar si hay agua. Algunas cuestiones racionales tenemos en cuenta. Pero el paradigma en esta decisión que tomó la Facultad de Ingeniería fue un paradigma atravesado por lo emocional. Y en lo emocional está la pasión que se puso desde el primer momento. Bueno, y ahí el primer equipo. Ahí los primeros amantes de los desafíos. Docentes, estudiantes, no docentes, autoridades, que dijeron sí, nosotros, que había no estado en la reunión, por otra parte los otros no estaban en la foto. Yo creo que también voy a hacer una teoría sobre esta cuestión. Nosotros estamos sometidos a fuerzas ocultas. La gravedad es una fuerza oculta. Es decir, la gravedad hace que esto quiera ir al piso. Por suerte en forma perpendicular, digamos, porque si tendríamos una gravedad que la fuerza fuera no perpendicular estaríamos permanentemente haciendo fuerza para sostenernos pero hay fuerzas ocultas que uno convive con estas fuerzas ocultas. La gravedad es una de ellas. Cuando nosotros ponemos de manifiesto un proyecto que es un desafío en todo vemos que de a poco se hizo transparente una red de gente que era capaz de vincularse al proyecto. Es decir, que hay una conexión y una fuerza oculta que une a todos aquellos que le ponen pasión a algún proyecto que puede ser como es el caso del que estamos comentando. Y yo creo que esto esta fuerza oculta que es como la gravedad en la física hace que ese dicho popular Dios los cría y el viento los montona es un ejemplo ahí hay un grupo de amontonados mujeres jóvenes y docentes adultos bien ¿qué propusimos hacer rápidamente? Dividir el conocimiento maquetar bueno cada uno en su área disciplinar que le tocó trabajar fue tomó lo primero que encontró fue un navegador y puso solar car car solar auto solar y ahí salieron miles de sitios miles de sitios que fueron importantes para ver que todos en el mundo hay universidades y empresas que son capaces de competir a nivel mundial con este tipo de vehículos pero en ninguna en ningún lugar había una receta de cómo hacerlo por lo tanto bueno nos dispusimos nosotros hacia ahora cuáles eran los tips que había que llevar adelante cómo explicar que estas debilidades las teníamos que vencer cómo cómo por ejemplo encontrar recursos económicos para encontrar recursos económicos era necesario hablar con sponsors la facultad estaba dispuesta a aportar algún dinero pero trasladar todo un equipo hacia Chile estando alrededor de 15 días en competencias y en pruebas bueno no era menor y además el armado propio del vehículo entonces cuando uno revisa esta foto dice este hombre estaba vendiendo humo ¿sí? explicándole al poder político de la barriga y al poder de la ciencia en la provincia y a los empresarios con una silla y tres ruedas y un caño que eso iba a ser un auto solar que iba a competir en el desierto de Atacama que iba a recorrer 1200 kilómetros en ese desierto en las rutas que iba a estar preparado para trepar los 4000 metros que nos exigía la competencia que se iba a abastecer de energía solar y de la energía propia del conductor y que ese triciclo iba a ganar distinciones con eso yo cada vez que la veo digo realmente cuando uno tiene voluntad pasión por lo que hace transmite de alguna manera esa pasión y esto es lo que ha significado que consigamos los apoyos necesarios y si fue esto fue esto fue el Pampa Solar fue el proyecto que movilizó y que encontró movilización social que se presentó en la Casa de la Moneda en Santiago de Chile que fue exhibido que pudo competir contra todos y se le animó a todos inclusive y hasta los seres de otras galaxias pero bueno el clima era el clima habíamos armado un vehículo solar en la Pampa Húmeda para funcionar en un lugar geográficamente diferente climáticamente económica y socialmente y eso mostró que realmente no solamente fue un vehículo que tuvo su éxito por sus premios al vehículo que mayor energía solar obtuvo a lo largo de competencia y que nos permitió tener el reconocimiento internacional de decir en esa competencia estaban los argentinos del Pampa y ya habíamos perdido la individualidad de ser de la Facultad de Ingeniería y sentíamos el orgullo de estar representando al país en ese momento de la entrega de la distinción en una plaza de Iquique los jóvenes estudiantes y los adultos docentes y no docentes celebramos la culminación de días intensos de competencia trayendo para la Argentina una distinción que era una oportunidad que este capital social que habíamos logrado este capital social que habíamos logrado nos permitía tener más gente convencida para seguir avanzando en proyectos sucesivos el Pampa Solar 2012 que hizo lo mismo con el mismo desafío sobre la misma plataforma tratando de en cuatro días recorrer 1400 kilómetros y con el orgullo de ser argentinos ahí está el Pampa Solar con los nuevos premios y las distinciones con la pasión de los estudiantes que dijeron que ahí comenzaba una leyenda somos pura ingeniería y de alguna manera las lecciones aprendidas son que hemos podido concebir diseñar implementar y operar y hasta competir construyendo conocimiento una forma diferente de construir conocimiento que nos hemos apropiado de ese conocimiento de una forma que a cada uno de los estudiantes y docentes que participamos les sirvió para certificar sus actividades y que hemos tenido el capital social para lograr esta red de colaboración no solo es importante saber lo que uno conoce sino a quien conoce y esta red nos permitió estar en este desafío y por supuesto dar por tierra el racionalismo de Descartes donde la decisión se tomó sobre la base del eje de la emotividad y de la presión ¡Gracias!